Y bueno, regresamos a la revista de la UNA y hay temas importantes que platicar, volviendo al aspecto noticioso. Uno de ellos fue que es que ha causado controversia a nivel nacional y pues no deja de hacerlo a nivel estatal, es el que tiene que ver con la reducción de sueldos de los servidores públicos, particularmente de aquellos que trabajan en el poder judicial, tanto federal como estatales. Se ha hablado mucho de los altos salarios que ellos perciben, incluso se mencionaba que hay quienes ganan hasta 600 mil pesos mensuales en el ámbito judicial federal. Y bueno, la resistencia también que han tenido a la disminución de estos sueldos. Ayer pues hicieron una manifestación pública y los detalles puntuales sobre este tema los tiene mi compañera Carmen Pizano, a quien saludo a través de la línea telefónica. ¿Cómo estás, Carmen? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues mira, comentarte que ayer hubo, se dio este pronunciamiento por parte de jueces y magistrados de distrito del Poder Judicial de la Federación con sede en Guanajuato Capital. Fue como extraño, inusual, porque regularmente los funcionarios del Poder Judicial de la Federación son prácticamente inalcanzables. Es difícil poder conseguir alguna postura por parte de ellos sobre temas muy concretos, porque han llevado casos como el de la Ciudad de los Niños, aquí en Guanajuato, han llevado los casos del Estadio León. Sin embargo, bueno, ahora salieron y hicieron público este pronunciamiento donde denuncian la intención por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y de los legisladores de Morena, de violentar la autonomía e independencia del Poder Judicial como un contrapeso del Poder Ejecutivo. Y esto a propósito, como bien lo comentabas, de la Ley de Remuneraciones que recientemente fue promulgada y que ahora está en una etapa de suspensión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Y bueno, esta suspensión que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación se da precisamente a raíz de los amparos que promueven jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Ellos perciben sueldos de alrededor de 266 mil pesos. Por ejemplo, un magistrado de distrito más o menos está ganando eso de manera mensual. Y bueno, pues ahora con esta Ley de Remuneraciones sí se le reduciría a más del 50%. Pero en este posicionamiento público, no solamente se dio en Guanajuato, sino que se dio en otras 11 regiones del país y fue prácticamente el mismo, donde reprueban esta intención de injerencia por parte del Ejecutivo Federal y de los legisladores de Morena con la promulgación de leyes como la de remuneraciones. Y ellos insistían en que el Poder Judicial de la Federación es un poder autónomo que sirve de contrapeso para el Ejecutivo y que se está intentando violentar, primero a través del desprestigio, de una campaña de desprestigio que ha iniciado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al señalar que algunos jueces tienen ingresos mensuales por arriba de los 600 mil pesos, aseguran que no hay tales ingresos y se trata de una campaña para desprestigiar y hacerlos quedar mal frente a la ciudadanía. Carmen, pues sin duda a lo mejor no es preciso este asunto del sueldo de los 600 mil pesos mensuales. Como lo mencionas son 200, casi 250 mil, pero el asunto que también ha sido bastante comentado pues es el tema de las prestaciones, porque tienen prestaciones superiores por mucho a las de la ley, superiores a las que tiene cualquier trabajador, incluso en áreas de gobierno o en el ámbito privado, donde tienen gasto de seguros médicos mayores, se les paga incluso pues gasolina, viáticos, celular. Estos son también algunas de las cosas que se ha solicitado, pues que se reduzcan. Así es, tienen también algo así, se llama como un seguro por el riesgo, por riesgo, que también es una cantidad de más de 200 mil pesos anuales, por el riesgo que corren en la toma de decisiones de diferentes conflictos. Pero bueno, pues en esta situación de riesgo tenemos a nuestros policías, que no tienen un sueldo mayor a los 14 mil pesos mensuales. En el mejor de los casos son 14 mil pesos mensuales, ¿no? En el peor, pues bueno, ya vienen sueldos incluso de 6 mil, 7 mil pesos. Este, te comentaba Carmen, este pronunciamiento me llamó mucho la atención, porque hay otros temas donde ha sido señalado el Poder Judicial y no han salido a hacer ningún tipo de pronunciamiento. Por ejemplo, la red de nepotismo que se ha denunciado de jueces que tienen a familiares trabajando y que bueno, no hay tan, no se da tanto por un servicio civil de carrera, ¿no? Sino por el parentesco que se llega a tener que puedas conseguir un puesto en el Poder Judicial de la Federación. Pero bueno, finalmente este fue el pronunciamiento que ayer leyó Alberto de la Rosa, que es un magistrado de distrito aquí en Guanajuato, en el estado de Guanajuato. Pues muy bien, Carmen Pizano. Oye, rápidamente, antes de despedirme, enlace contigo. Pues también ayer Diego Sinue Rodríguez Vallejo dijo que afortunadamente el gobierno federal ya reconoció la complicidad que podría tener Pemex en el asunto del robo a combustible. Que nos puedas platicar muy paciente sobre este tema. Sí, sí, fue una breve entrevista que concedió en el municipio de Silao. Tuvo por ahí un evento con INAEVA y ahí habló sobre la reunión que tuvo el fin de semana con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y donde también estuvo presente el director de Pemex. Y bueno, en este sentido, él mencionaba que por primera vez en Guanajuato el gobierno federal está reconociendo que dentro de la paraestatal se ha solapado el robo de combustible y por eso van a poner en marcha un plan de seguridad para frenarlo porque esto ha traído como consecuencia también el incremento de los homicidios dolosos que se han registrado aquí en Guanajuato. Y que bueno, también ahí se refrendó, en esta reunión que tuvieron en el estado de Tabasco, también se refrendó el compromiso del gobierno de la República de invertir en la reconfiguración de la refinería de Salamanca esta inversión que se ha esperado durante años. Y bueno, finalmente Carmen, si te parece, me gustaría nada más mencionar rápidamente sobre la actividad del día de hoy en el Congreso. Me parece muy interesante que en el municipio de San Miguel de Allende se crea un nuevo impuesto a partir del 2019 y se trata de que se va a cobrar por estacionarse en la vía pública. Y eso me parece que cobra especial relevancia por todo el movimiento social que se hizo en meses anteriores cuando la intención de la administración que encabezó Ricardo Villarreal García fue la de colocar parquímetros en el centro histórico. Hubo una movilización social, se llevó a consulta y finalmente hubo una resolución en, si mal no recuerdo, octubre pasado donde el Tribunal de Justicia Administrativa concede a esta asociación civil que se detenga la instalación de parquímetros. Y bueno, esto fue como un logro ciudadano. Sin embargo, ahora en la iniciativa de ley de ingresos para el municipio de San Miguel de Allende queda establecido el cobro por estacionarse en la vía pública. No se maneja concretamente como parquímetros pero sí va a haber un cobro para los automóviles y motocicletas que se estacionan en el primer cuadro de la ciudad. Esto fue avalado por los diputados panistas con el voto en contra de partidos de oposición como Morena y PRI. Y te comento, los vehículos de foráneos que se quieran estacionar en la vía pública va a costar 20 pesos la hora, 10 pesos para los habitantes de San Miguel de Allende y en el caso de motocicletas para las foráneas son 10 pesos la hora y para los habitantes 5 pesos la hora. Esto traería recaudación millonaria de acuerdo a lo que declaraba el diputado de Morena, Raúl Márquez Salvo que señalaba no está plenamente justificado que el municipio privatice la vía pública con un fin recaudatorio. Entonces hubo este movimiento social, se pudo frenar el tema de los parquímetros pero el gobierno de Luis Alberto Villarreal García hermano de Ricardo Villarreal García pues ya logró, ya consiguió un recoveco para poder hacer este cobro de estacionamientos en la vía pública pero no solamente San Miguel de Allende va a tener un incremento o los visitantes, una ciudad turística los visitantes a San Miguel no son los únicos que van a pagar más también los que vengan a Guanajuato Capital porque en esta revisión que se hizo en las iniciativas de leyes de ingresos también se aprobó que los estacionamientos que son propiedad del municipio de Guanajuato incrementen su tarifa en un 50% este año todavía están cobrando 10 pesos la hora el municipio tiene 3 estacionamientos aquí en Guanajuato uno está en Embajadoras otro en la exestación del Ferrocarril y un tercero en la zona del Monumento al Pipi la tarifa era de 10 pesos ahora a partir del 2019 la tarifa va a ser de 15 pesos va a estar igualándose prácticamente a la tarifa que te cobra un estacionamiento del ICE así es entonces, pues bueno, así es como quedan establecidos estos cobros adicionales y aunado a eso también te comento Carmen que los municipios, perdón, de León y Celaya vienen con incrementos significativos en el impuesto predial ya se había anunciado que para el municipio de León se pretendía un incremento en 14 zonas bueno, pues ya quedó autorizado en la iniciativa de ley de ingresos y además me parece también interesante que en el municipio de Celaya ya prácticamente se hizo una reestructura fue un estudio integral de todo el municipio y la mayor parte de las zonas van a tener un incremento incluso algunas del 58% del impuesto predial esto también lo denunciaba la diputada de Morena María Magdalena Rosales que viene a representar un desembolso fuerte para la población porque este incremento del 58% viene para construcciones precarias es decir, la gente que menos tiene en el municipio de Celaya ahora va a pagar un 58% más de predial y la justificación que dieron los diputados de Acción Nacional para poder aprobar estos incrementos fue que fueron negligencias de administraciones anteriores que no estuvieron actualizando algunos de 6, 9 años no se actualizó el valor catastral entonces los ciudadanos estuvieron durante este tiempo pagando un costo que no les correspondía entonces casi que bueno que antes no lo tuvieron pero a partir de ahora ya se les va a actualizar y van a pagar más esto viene para dos municipios León y Celaya Híjole Carmen vamos a la primera parte de las malas noticias el aumento de las tarifas de estacionamiento en Guanajuato y este cobro por estacionarse en la calle en San Miguel de Allende pues no sé qué estén pensando los alcaldes los respectivos alcaldes pero creo que ahora sí están pues haciendo ciudades como diría López Obrador con turismo fifí o sea, quién va a querer ir a estas ciudades ya van a ser carísimas el hecho de llegar a estacionarte 20 pesos por estar estacionada en la calle con el riesgo de que te puedan abrir el coche te lo puedan dar un tallón pues no sé si existiera la responsabilidad del municipio por responder a estos daños a lo mejor en los vehículos e incluso de robo pero no creo que eso venga contemplado en esta propuesta que haya aprobado viene un seguro sí, sí, viene el otorgar un seguro sí, sí, sí pero pues bueno finalmente sí es privatizar la vía pública como lo planteaba el diputado de Morena así es, Carmen pues lamentables las noticias para los ciudadanos los aumentos en el cobro de estacionamiento y en el caso de Predial también para los municipios de León y Celaya estamos al pendiente de las reacciones, Carmen seguramente vamos a estar también comentándolo en unos momentos más el caso particular de San Miguel de Allende con nuestro compañero Roberto Gutiérrez y bueno ya tendremos la información complementaria de ustedes dos te agradecemos mucho el reporte Carmen Pizano gracias, hasta luego